Estamos en el piso 6 del edificio 10 Canseco, frente al placer a 10 Canseco, visitando la oficina de 353 metros. Como pueden ver, la oficina tiene todo un área libre, tiene doble frente de luz. Por aquí la avenida 10 Canseco, hacia el otro lado la avenida La Paz, cuenta con luminaria, el sistema de expresión contra fuego, detectores de humo, conexiones eléctricas, piso de porcelanato, el sistema de ventanas proyectantes, muro cortina de vidrios insulados, falso techo. Aquí tenemos una división de un vidrio templado de 10 milímetros. Hacia el otro lado los puntos de conexiones eléctricos y red. Recomendamos al cliente que venga e implemente su propia red, por un tema de seguridad. Hacia el otro lado tenemos baños hombre-mujer. Y un kitchen. De igual manera hacia el otro lado de la oficina, que sería la otra ala. Tenemos de igual manera un cuarto de data. Acá tenemos ya mayor cantidad de división. Tenemos aquí una oficina amplia para trabajo en equipo. Esta con visa de la avenida 10 Canseco. Así es el lado de la otra oficina. Igual todo está dividido con vidrio templado de 10 milímetros. Todo esto es removible, ¿no? Porque si removemos estos vidrios nos quedamos con un área totalmente abierta, ¿no? Aquí los baños. Hombre-mujer. Cada piso tiene cuatro baños. Otra área de trabajo. Y hacia el fondo un kitchen. Esta es la presentación del piso 6. ado un policía. Y hacia la pastita. Ale no lo ha что sin